Mirando el orden que tienen mis sobrinos aquí en el cuarto donde ellos juegan, me provocó a grabar este video en lo que estamos opinando de los retos ridículos que estos niños están siendo sometidos todo por hacer subvistas y ganar dinero. Bueno, esto que están mirando ustedes ahí es una pista de tren, miren, mi sobrino tiene siete años y yo voy a hablar de mí y de mi sobrino, yo no voy a hablar de otra gente acá, voy a hablar de mi familia, de mi sobrino, miren cómo está aquí todo ordenadito, ¿saben quién le ha enseñado que después de que termine de jugar tiene que guardar todo? El papá, miren, cuando ese niño se despierta, que es el niño que ustedes han visto en un canalucho por allí que saca a los niños y que juega con los niños en otras palabras y dice que mi sobrinito es mi hijo, ese es mi sobrino, ese es mi orgullo de sobrino que tengo yo, cuando él se levanta, nosotros le hemos enseñado que tiene que doblar la cobija. No le voy a decir voy a ir ahorita ya a la cama porque ahorita son las ocho de la mañana y no se ha levantado, pero sí les prometo un día grabarles su camita para que vean cómo la deja antes, después que se levanta. A los niños se les da terapia, si no ordenas tu cama, oigan lo que lo decía nosotros mi mami y mi papi, si no ordenan su cama van a venir las culebras y se van a enrollar en la cobija. Ahora, cuando usted se meta debajo de la cobija, allí va a estar la culebra enrollada, esa era la terapia, porque eso yo le llamo terapia, eso no es más que tampoco era meter miedo, no, era para que nosotros fuéramos ordenados y ordenáramos la cama. Pero hay gente que dicen, ay, miren cómo les miente a los hijos. No, 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 señores. A mí no me van a venir después aquí a querer, ¿cómo se dice? A desviar mi plática con sus que, ay, no, que eso no se le dice a los hijos. Cómo no, está bien. A mí mi papi me decía que si no me arrancaba el diente, a no, que me arrancaran los dientes, porque si no, el ratón iba a venir a sacarlos. Un ratón, oigan bien. Y ahora mis pleitos son con ratas aquí en esta plataforma. Me acuerdo de esos consejos que mi papá me daba, que él me decía que los ratones se iban a llevar mis dientes. Y yo recuerdo que una vez, para que yo le creyera, oigan bien, oigan mi sobrino aquí, tarala, 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 practicando conmigo. Una vez, para que yo le creyera, este, cuando me quitó el diente, lo tiró arriba de la casa. Me acuerdo que yo tenía como unos, ¿qué? Estaba chiquitita, cuando uno empieza a botar los dientes. Y me recuerdo que él lo aventó arriba del techo para que viera que los ratones se llevaban mis dientes. Y si yo no me los sacaba yo, el diente, el ratón iba a venir a sacarlos. Eso es lo que yo aprendí de mis papás. Disculpenme lo que están escuchando que estoy mascando, pero mi sobrino vino a darme una uva en la boca. Miren. Me vino a dar una uva en la boca, que me la comas, para que no hable. Mentira, él es así. Fíjense que cuando él, cuando yo estoy, él está comiendo, me da. Y yo se lo agarro en la mano y me los echo a la boca. Yo no permito que la cucharita de él, donde él está comiendo, me la meta a mí. Porque ustedes saben que uno de adultos tiene más bacterias que ellos. Y tiene que cuidarlos. Bueno, siguiendo aquí, donde yo les estoy platicando. Así lo decía mi papá. Y por eso, ustedes, bueno, no les digo que les voy a mostrar mis dientes. Porque yo creo que ya me los han visto donde yo me río. Gracias a Dios, mi dentadura es perfecta. Enfrente, mis dientes, oigan. No los tengo montados ni disparejo. Gracias a los consejos que mi papá, mi mamá nos dio. También ustedes saben que estoy hablando de una madre y de un padre. Y en este caso, esos niños solo tienen padres. Pero es como que estuvieran desamparados. Porque el personaje que está a cargo de esos niños, no le importan los hijos. Lo que le importa es el dinero. Y ustedes están viendo que él lo está haciendo. Todito eso de las famosas cartas de los hermosos. Hay otro allí que me acaban de comentar ustedes. Otro reto que no lo he visto, pero voy a ir a ver. Todo eso es malo. Malo porque él está jugando con los niños. Porque no se pone a hacerlo él con la mujer. Es que bien bruto. En vez de agarrar él con la mujer, el rol de hacer videos. La mujer que cocinando, que así como hacía Judy. Judy ella todo limpiando, bailando. Y eso es lo que yo recordaré siempre. Eso positivo que ella tenía. Y él no le puede copiar, mi gente. Si la mejor maestra para darle idea fue ella. Bien de poner, miren. Bien de poner a esos niños a que hagan reto. Ordenando las camas. Limparriendo. Trapeando. Ordenando la sala. Bueno, que no tienen los pobres, ¿verdad? Pero ahí en que sea algo. El comedor. Bien de ponerlos a que hagan otro tipo de retos productivos. Que la gente vea que ellos llevan una vida diferente. Pero imagínense que jugando cartas. ¿A dónde creen ustedes que van a llegar? ¿A dónde? Ya ustedes saben todos los que somos adultos en esto. Porque ya les conté la historia de esa mujer que vive con un borracho. Miren. Este es el cuarto de mis sobrinos donde ellos juegan. Aquí voy con la siguiente parte para finalizar el video. Este, miren el orden. Este es un orden. Porque miren, aquí uno puede caminar, miren. No hay desorden. Pero ¿saben quién ordenan esto? ¿Ustedes creen que mi cuñada ordena esto? No. A los niños se les enseña. Miren. Esto, si esto tuviera todo aventado, no se pudiera caminar en este espacio, miren. No se pudiera. Porque es pequeño para tanto juguete, miren. Los regalos de Navidad de ellos tienen que recibir lo mismo porque si no, uno al otro no lo deja en paz. Y ya les mostré los trenes de Tomás. Son de a dos cada uno porque tienen que tener uno cada uno. Entonces, pues, a los niños se les enseña. Yo les digo algo. Yo tuve unos buenos padres. Yo les dije en unos videos, yo vengo de familia militar. Y nosotros solo con una mirada entendíamos. Mi papá me enseñó a pensar antes de hablar para no andar pidiendo perdón a nadie. Y eso es lo que hasta hoy he puesto en práctica. Yo sé lo que hago para no andarle pidiendo perdón a nadie. Y me gusta hacer las cosas solo yo para no untar a nadie. Y así sea como sea, que no voy a sacar más palabras que no vayan en este video. Yo no comparto nada con nadie. Para así no andar después diciendo, ella por mí, él por mí. No, a mí eso no me gusta. Yo sigo adelante solita como mi padre y mi madre me enseñaron. Que había, que hay que hacer bien las cosas para no andar pidiendo perdón. Yo, la verdad, en este video, vuelvo y le repito, no estoy de acuerdo con esos retos. ¿Por qué tan feos? Si fueran adultos, 18, 19, 20 años, perfecto. Pero ahorita era cuando esos palitos se podían enderezar. Pero ya cuando un palo va torcido, decía mi papá también, que cuando un palo va torcido, no se puede enderezar. Por eso desde chiquitos se aconsejan, lleven sus vidas correctas para que no sufran, para que en el futuro no le vaya mal. ¿Ya escucharon la historia que les conté de la mujer que me pidió ray con su marido? Imagínense, yo les cuento ahí que yo jamás volveré a darle ray a esa gente. Bueno, ya no, porque yo estoy en otro estado y ellos quedaron allá. Así que pues uno aprende, de los demás aprende. Y la vida es una universidad. Cada día son diferentes clases. Pero le doy gracias a Dios. Aquí sí le voy a hablar de sí, miren. Gracias a Dios. Que mi vida la he llevado tranquila porque nunca me he unido con nadie. Pero ni en mis mejores trabajos que he tenido como líder. Siempre he trabajado con los líderes más altos y independientes. Yo sola. Porque como les vuelvo a repetir, a mí no me ha gustado nunca andar untando a nadie que no se lo merezca para así salir uno solo. Si yo me metí a un hoyo, voy a salir sola. Pero si voy con tres o cuatro, ¿cómo voy a salir? Si uno se mete a un hoyo, hay que meterse solo. Si te tiras a un barranco, tírate sola. Tírate solo. Para que así no untes a nadie. Esos son mis lemas, son mis temas. Yo llevo mi vida. Aquí donde vivo solo somos mi hermano y yo. Y en Nueva York está toda la chusma, pero allá se quedaron. Nosotros aquí somos felices solo mi hermano y yo. Porque él y yo sí nos entendemos. Y seguimos adelante. Así es que los futuros retos que tal vez miremos, que sean barriendo, que sean limpiando las camas, que sean lavando platos, ordenando la cocina. Bueno, ¿cuáles? Bueno, tienen varias estufas y cocinas tienen varias. Entonces, llevarlos a cada cocina a hacer un reto. Tienes como tres cocinas con tres estufas, tres neveras. Llévalos allí y ponlos a ordenar. Esos son los videos que te van a llevar a millones de vistas. Sin que nadie critique. Porque vas a llevar a tus hijos bien. Pero ahorita vas muy mal, compañero. Lo siento, pero yo digo lo que pienso, lo que miro y lo que quiero. Y a mí nadie me va a quitar que yo opine de lo que yo quiera. Porque aquí yo soy libre. Y tampoco nadie me va a venir a decir lo que yo haga. Porque aquí tampoco yo no tengo jefes. Aquí la jefa soy yo. Aquí mando yo. Y yo voy a opinar y hablar de lo que yo quiera. Así que, como siempre les he dicho, el que no quiera que nadie opine de su desgraciada vida que lleva, entonces no la publique. Pero aquí, critica estos trenes. Critica estos trenes y antes de que los critiques, mostrame los tuyos. ¿Ok? Gracias por escucharme. Son las ocho y media de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!